Tengo 44.000 kilos de leche parados en este momento porque hubo una denuncia verbal, vía telefónica, de un centro asistencial de acá de Santa Rosa diciendo que la leche tenía gorgojos. Abrieron cajas de dos partidas distintas y en las dos aparecían, entre comillas, gorgojos. Comunicados con el productor de leche y con Nación, porque la leche pertenece a Nación y lo que tengo que hacer yo es referirme a ellos, los corpúsculos esos negros que se ven en la leche son como la leche se fortifica con guirro y con vitaminas previamente a su secado y el secado se hace por evaporación. O sea, esto significa, se evapora la leche en un aire caliente que en una zona tiene un calentador, para decirlo sencillamente, que le saca el agua y la lleva a polvo. Esto convierte, o quema podríamos decir, para que se entienda mejor, las partículas de hierro y de vitaminas que después en la leche se vuelven a disolver. Recibo la denuncia, aviso a Nación, Nación envía a dos personas para retirar muestras de esa leche, que van al centro existencial, retiran de las dos muestras y estoy esperando el informe de esa leche. Nación lo que me pide es que no entregue la leche hasta que no tenga el informe. La primera etapa de los análisis, me lo mandaron vía mail, me mandaron el informe, ya está hecha y es normal, falta la segunda etapa para poder decir entregala. Lo que pasa es que en todo este malentendido de que son gorgojos, no son gorgojos, y se le sigue diciendo a la gente, porque la gente yo sé que está yendo a las postas a buscar la leche, y le dicen, no te puedo entregar porque la leche tiene gorgojos. La leche no tiene gorgojos. Estoy esperando que Bromatología, en esta semana, a más tardar la que viene, de la provincia, va a tener los análisis de esa leche. Quiero advertir a la población, esa leche va a seguir teniendo los corpúsculos negros, porque pertenece al sistema de secado, no porque sean gorgojos. Una vez que yo tenga el análisis de esa leche, yo voy a liberar la entrega de la nueva partida. Mientras tanto, las postas van a seguir teniendo las partidas viejas hasta que Nación me diga qué va a pasar. En el mientras tanto, ¿la provincia no tiene alguna otra herramienta como para poder entregar la leche a las personas que lo están necesitando? Este es el mecanismo de, digamos, lamentablemente tenemos un mecanismo de licitación que ya estaba en curso, porque como no sabíamos si iba a entrar esta nueva partida, nosotros tenemos leche hasta fines de noviembre, pero teníamos que asegurar la leche hasta marzo, ¿sí? Porque hay un cambio de gestión, hay licitaciones de por medio, una licitación no tarda tres días, entonces siempre prevemos las compras para los próximos tres a cuatro meses, mínimo. Entonces estábamos previendo que Nación no sabía si iba a entregar, nosotros salimos a comprar 24.000 kilos de leche para llegar hasta marzo, para tener producción para tres meses.